Hola, somos los GoCactus, venimos de Mallorca y hace dos añitos que empezamos con este proyecto y somos Joan, Pablo y Joan. Nos sorprendió bastante que YouTube nos seleccionase y esto nos ha permitido aumentar las visitas en YouTube, los seguidores en las redes sociales y la verdad que estamos muy contentos. Sí, es un lujazo trabajar con estos dos cracks. Paco es la segunda vez que grabamos con él y cada vez aprendemos cosas nuevas y nos lo pasamos en grande ahí en su casa. Y luego Jorge, no lo conocíamos, pero a través de nuestro manager y de haber escuchado cosas suyas, pues nos moló mucho el rollo que le metía a las grabaciones y decidimos hacerlo con él y bueno, estamos muy contentos con el resultado total. Haber podido grabar unos temitas en Nueva York ha sido una muy buena experiencia, además tuvimos la suerte de estar en los estudios de Mati y de Rocío, que son una gente cojonuda y tienen mucha experiencia y la verdad que nos ayudaron mucho a la hora de hacer la grabación. En el estudio tienen un equipo que es una pasada, totalmente analógico y unos cacharros que nos quedamos alucinados. En marzo fuimos al SXSW y al New Colossus Festival de Nueva York y fue una experiencia increíble. Y además poder salir de Europa por primera vez y a Estados Unidos y hacerlo con tu música, pues no sé, es un plus. Disfrutamos un montón y conocimos a un montón de bandas de allí y de Inglaterra y de españolas que no conocíamos. Así que nada, una experiencia increíble. Y al Focus Wales, pues vamos ahora... mayo, mayo, mayo. Mayo. Y nada, también nos apetece un montón y todo lo que sea salir y tocar por ahí, pues... bienvenido sea. Este fin de semana tocamos en Madrid, el 11 en la Wurlitzer y el 13 en Delia Records. Y luego nos pasaremos por Mallorca, Barcelona, Lisboa, Gales. Y bueno, de todas formas, todos estos conciertos y los que anunciamos están en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram... así que seguidnos, dadle like, suscríbete. Os recomendamos Lost, que es un tema de nuestro segundo EP, el último, y nada, lo hicimos con todo nuestro corazón y esperemos que os guste. ¡Gracias! ¡Gracias!